Las lagunas son uno de los mayores tesoros con los que cuenta nuestro país y una de ellas se ubica en Chalchuapa, la cual es protegida de la mejor manera posible. Su inigualable belleza natural la convierte en una joya del municipio de Chalchuapa. A pesar que en ocasiones se ha deteriorado, hay personas que están luchando por preservar la laguna Cuscachapa. A nosotros nos mueve en sí el rescate total de la laguna, porque es un lugar donde muchos hemos disfrutado de ella y queremos que permanezca así bonito para que las demás generaciones disfruten de la laguna Cuscachapa. Mucha gente, de hecho quizás la mayoría de personas del pueblo han contribuido con regalarnos una bolsa de plástico, hasta árboles, herramientas y también tener el tiempo de venir a hacer los trabajos. Oscar lleva alrededor de cuatro años trabajando por rescatar la laguna, así como la flora y fauna que rodea este cenote de aproximadamente un kilómetro cuadrado. Entre las actividades está la poda de árboles, campañas de limpieza y de concientización sobre la importancia de este recurso natural. Asegura que en medio de la pandemia es complicado, pero no puede abandonar su labor. Tenemos que hacer barreras vivas y barreras muertas para evitar que las aguas grises y negras entren a la laguna y contaminen el espejo de agua. La misma basura que la gente lanza se atrae, esta es la que va a parar al fondo de la laguna, es lo que está contaminando el espejo de agua. Y de hecho la población ha tomado el bien no tirar basura, son pocos los que vienen y ensucian. Hemos puesto rótulos a los amigos que nos visitan cuando tenemos la oportunidad de estar aquí, les decimos que traiga su bolsita y se lleve la basura. Además de la pesca, este sigue siendo el espacio en el que muchas personas llegan a ejercitarse y a liberarse del estrés y la tensión del diario vivir. Ellos apoyan este tipo de proyectos. Y los felicito a estos muchachos, mire, porque están manteniendo aseadita aquí la laguna. Aquí podemos venir a darnos unas vueltecitas por la mañana, que nos ayudan en la salud. Y sí, a salir un poquito del encierro que tenemos. Ellos aseguran que pese a las dificultades, seguirán trabajando con todo lo que puedan para seguir manteniendo linda esta laguna, porque es un tesoro para todos los habitantes de Chachoapa. Camarógrafo Daniel Acevedo, Diana Varillas, Noticias 4 Visión.